¿Conoces la técnica de Ivana Chubuk? Pues es una de las técnicas más importantes de origen estadounidense del momento. Y hoy tenemos con nosotros a Nasty Domínguez, que es uno de los únicos tres instructores del mundo hispanohablantes que, según Ivana Chubuk, pueden oficialmente enseñar la técnica y nos va a explicar todos los secretos de ella. Bueno, antes de nada vamos a empezar un poco hablando sobre la historia de Ivana, cómo llega la técnica, en qué consiste, para que la gente que nos está viendo sepa un poquito. Ivana, la conocí allá en Los Ángeles, es una persona súper trabajadora. Ivana es una persona muy metódica y exigente también. Y le gusta que sus alumnos generen comunidad. A ella no le he preguntado dónde ha estudiado, pero por diferentes compañeros míos de clase que yo les he preguntado, me han contado que ha trabajado mucho con Roy London, que Roy London fue un coach actoral muy importante. Y creo que tuvo algún vínculo con Meissner, pero no lo sé, es fuente fidedigna de ella. O sea, ella no lo conozco de su palabra. Hace años quería estudiar algo diferente. Yo vengo estudiando actuación en Argentina hace varios años, dejé de actuar, también porque creo que me apasiona mucho más enseñar y dirigir que actuar. Y quería hacer algo nuevo. Y esa búsqueda de estudiar algo nuevo se puso en pausa, no sé por qué, por cosa de la vida. Y un día estaba viendo la serie Vikings, Vikingos, y el personaje principal, Travis Fimmel, que es el personaje de Ragnar Lobbrok. Yo dije, ¿quién es este actor? Que es el principal de la serie, no lo conozco, está muy bien en la serie. Y googleé y vi que le había enseñado actuación a Ivana Chava. Llegué a la página de Ivana, también me di cuenta que en la página entrenó a Brad Pitt, a Charlize Theron, a Hailey Berry, a Charlotte, un montón de actores. Y además yo soy fanático de Stallone. Y cuando había visto la película Creed, donde Stallone fue nominado al Oscar y ganó un globo de oro, lo vi a Stallone actuar de un lugar mucho más verdadero, diferente a lo que venía haciendo desde hace muchos años. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿qué hizo que un actor con tantos años de actuación y con vicios actorales cambiara su manera de actuar? Y vi en la página web que Ivana lo había coacheado a Stallone para Creed. Hostia. Quiero saber más de esta técnica. Me metí en la página de Ivana, investigué mucho sobre Ivana, y vi que tenían diferentes profesores del mundo, podían estudiar con ella para enseñar la técnica. Y escribí un mail. Hice varias idas y vueltas hasta que en un momento, uno de los mails, me pide en el currículum, firma Ivana, enviado de mi teléfono. Entonces dije, uy, me empezó a responder Ivana. Entonces. Y en la descripción tenéis toda la información para estudiar con Nesty y toda la información que hemos sacado para hacer este vídeo sobre Ivana Chuk. Suscríbete al canal de Yatu que es espectacular, lo recomiendo. Entonces agarré mi página web y le envié el link de mi página web. Seguimos haciendo intercambio de mails. Y en un momento me dijo, quiero que vengas a estudiar conmigo. ¡Wow! Sí, para que vos me inspires y yo inspirarte a vos. Y bueno, yo tengo una hija que en ese momento tenía dos años y medio. Y con mi esposa. Era un curso de dos meses allá en Los Ángeles. Entonces nos fuimos los dos meses. Y estuve todos los días durante dos meses. Prácticamente no conocí Los Ángeles. Porque estaba todo el día en el estudio de Ivana Chabac. Y tuve que rendir un examen final donde yo tuve que corregir, dirigir una escena a otros dos actores que yo no conocía. Y darle mi devolución de la técnica. Con Ivana al lado, que Ivana me iba guiando en las cosas que le tenía que decir a los actores. Y además varias personas mirando el examen. Así que fue muy intenso. Por suerte lo aprobé el examen. Hay gente que no ha aprobado el examen. Fue muy lindo, pero fue realmente muy intenso. Aprendí muchísimo y el examen también fue un aprendizaje muy grande. Muy grande. La técnica, cuando uno lee el libro, es súper lindo el libro. Práctico, como muy bien explicado, muy seductor el libro. Pero obviamente los problemas, entre comillas, comienzan cuando uno empieza a poner en el cuerpo la técnica. Entonces es ahí cuando uno empieza a aprender. No es por leer el libro ya vas a aprender la técnica. Sino que, como toda técnica actual, requiere entrenamiento. Requiere práctica. Y uno empieza a entender la técnica a medida que le va poniendo el cuerpo. La técnica consiste, primero, en empoderar a la actriz, al actor. Segundo, que la emoción sea la consecuencia de pelear por tu objetivo. No es la emoción con un objetivo final. Es una técnica que está basada en siempre ganar. En superar los obstáculos y ganar. Y utilizar el dolor, la pena y la necesidad del artista en función del personaje. Y a partir de eso, traccionar para intentar ganar. Y Ivana propone como unos pasos para llegar a eso, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos? A ver, la técnica intenta replicar el comportamiento humano, ¿no? Entonces hay 12 pasos que hay que seguir en forma escalonada y ordenada. Pero es arte, ¿no? El arte no está ni bien ni mal. Entonces uno, a medida que va aprendiendo los 12 pasos, está en convertir esos 12 pasos, que son estructuras, son herramientas y dan seguridad, está en ir soltando esos pasos. Que se vaya convirtiendo en algo, en un impulso, no en algo demasiado premeditado. Aprendés a dibujar con círculos, dibujando adentro de círculos, te enseñan la técnica para después ir soltando el pincel. Lo mismo con técnica chava. Te dan los 12 pasos, las herramientas que te dan. Primero te dan seguridad, que eso para mí, para la actriz, para el actor, es fundamental. Te da de dónde agarrarte. Porque muchas veces las actrices y los actores no tienen, les llega un guión y no saben por dónde comenzar. Entonces técnica chava te dice, arranca por acá. Entonces eso te da seguridad. Pues entonces empecemos por ahí. Tenemos un texto. ¿Y cuál es el primer paso que te dice Ivana que tienes que hacer? Te dice objetivo principal del personaje. Ajá, ¿y eso qué? ¿Cuál es la necesidad del personaje en el guión? Es lo que el personaje desea. Se debe de expresar de manera que el cumplirlo sea necesario para su supervivencia física y o emocional. Ivana propone un montón de ejemplos, que de hecho los dejo aquí para que lo veáis. Como dice Nesty, el objetivo principal tendrá que ver con... Esos objetivos principales de los personajes siempre están dados por dos grandes emociones que son el amor y el poder. Son los que sostienen las peleas de los personajes. El objetivo principal debe de ser sencillo, no una cosa rocambolesca. Básico en el sentido de necesario y activo, es decir, que nos lleve a la acción, que nos estimule para actuar. Por ejemplo, ser amado, tener una familia, casarse, recuperar el poder perdido, infinidad de objetivos emocionales. Pero, ¿qué es lo que busca el personaje en todo el guión? Ese sería el objetivo principal del personaje. En este sentido dice Ivana que el objetivo principal suele estar relacionado con el oficio del personaje. Por ejemplo, podríamos decir que el objetivo principal de un psicólogo genérico podría ser el de sanarse a sí mismo, porque le faltó amor o poder. Y lo que no se nos puede olvidar es que el objetivo principal se tiene que cumplir a lo largo de la obra. Y no solo a lo largo de la obra, sino al final de la obra. Si no se cumple o se cumple a la mitad de la obra, no es el objetivo principal. Pero vamos a ser aquello que emocionalmente persigue el personaje durante toda la historia. Y una vez hacemos eso, ¿qué hacemos con la escena en concreto? Bueno, el paso número dos es objetivo-escena. Eso sería lo que desea específicamente el personaje en el transcurso de la escena. Que sostiene y tiene relación con el objetivo principal del personaje. Siempre el objetivo-escena tiene que estar en función del objetivo principal del personaje. Claro, que si mi objetivo principal es ser amado, no puede ser que mi objetivo en esta escena sea abrir una fábrica de automóviles. Claro, exactamente. Al igual que el objetivo principal no cambia a lo largo de la obra, el objetivo de la escena no cambia a lo largo de la escena. Y por ello, de nuevo, si el objetivo de la escena cambia o da la impresión de cambiar a lo largo de la escena, es que no has elegido el objetivo de la escena correcto. De nuevo, tiene que ser sencillo, básico y activo. Siempre te tiene que llevar a la acción. Y como dice Nesti... Siempre con objetivos egoístas. Intentar modificar a la persona que tengo enfrente para beneficio propio. En este caso, sí que puede no cumplirse. Pero se tiene que pelear hasta el final. Que si el objetivo principal es ser amado, ¿cuál podría ser mi objetivo en una escena concretamente? El comienzo de una relación, por ejemplo. En lograr seducirte. Aquí os dejo unos ejemplos de objetivos que propone Ivana. A la izquierda, los que funcionan. Y a la derecha, los que según ella no funcionarían. Vale, pues tenemos ya dos pasos. El objetivo principal, el objetivo de la escena. Pero hay cosas que pueden hacer que al personaje le cueste un poco conseguir estos objetivos, ¿verdad? Que sería el paso tres. Exactamente, obstáculos. Ivana dice que los personajes que inspiran a la audiencia son los personajes que intentan siempre sortear los obstáculos. Estos no son sino los obstáculos físicos, emocionales y mentales que tiene un personaje para lograr tanto su objetivo principal como de escena. Dependiendo del personaje hay un montón de obstáculos. Por ejemplo, Laura en el suelo de cristal. Y tal vez un obstáculo sea que ella se cree fea porque camina medio coja. Un obstáculo tal vez para seducir a Jim es su renguera. El obstáculo tiene que estar presente en la escena. Pero después vamos a ver que hay una gran diferencia entre actuar el obstáculo y actuar el objetivo de escena. Porque si yo actúo el obstáculo, estoy haciendo elecciones perdedoras de victimización. Claro, porque recordemos que todo esto se fundamenta en que la técnica de Ivana Chubuque es empoderante. Si eliges la cojera como elemento interpretativo a enfatizar, estás eligiendo aquello que te hace perder. De nuevo, os pongo unos ejemplos. Y ahora que ya lo habías un poco introducido, llegamos a la parte en la que todo esto, que bueno, hasta aquí, en realidad. Si lo pensáis, gente que ya me habéis visto en vídeos del canal, esto os puede sonar ya a Stanley Blaschke, incluso a Meissner. Todo esto de los objetivos. Pero aquí está la primera cosa, en este paso 4, que diferencia ya a Ivana y que, si no me equivoco, es de los elementos más importantes de toda la técnica, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería el paso 4, entonces, Néstor? Ese paso número 4 es sustitución. Dice Ivana, investir al actor con quien comparten la escena con características de alguien de tu vida real que puedas relacionar con tu objetivo principal y con el objetivo de la escena. Por ejemplo, objetivo de escena, necesito hacer que me ames. Entonces, yo, Ernesto, ¿quién de mi vida necesito que me ame y no me ama? Entonces, ¿qué haces? ¿Sustituir al personaje que está actuando contigo por la persona a la que quieres amar en tu vida real? Exactamente. Y trabajamos sobre esto que no está resuelto. Hay un profesor en el estudio de Ivana que es muy, muy bueno, se llama Michael Monks, que dice, ¿cómo darte cuenta que la sustitución es la adecuada? Por the gut check, el chequeo de las vísceras. Cuando te genera algo acá, quiere decir que la sustitución es adecuada. Pero ojo, no tienes que sustituir a todos los personajes de la obra. El resto de personajes de la obra pueden ser testigos voluntarios o involuntarios de ti persiguiendo el objetivo. Si son meramente testigos o son la persona de la que tienes que hacer sustitución, dependerá, como siempre, del objetivo principal y del objetivo de escena. ¿Cómo saber que te funciona la sustitución? Pues tres cosas. Que te mueva por the gut check, que no esté resuelto y que vaya hacia adelante, es decir, que te haga actuar. Que vaya hacia adelante significa que provoques la reacción del otro. Que el otro personaje tenga que reaccionar y decidir aquí y ahora. Por ejemplo, la frase, me gustaría que me dieras un beso. Pues esa no vale, porque es un hipotético. Y además no tiene que cumplirse aquí y ahora. Pero decir, dame un beso antes de que cierres la tienda, es algo muy preciso y que tiene que cumplirse aquí y ahora. Entonces ya tenemos lo más importante. Tenemos el objetivo principal, que va a acompañar al personaje de toda la obra, el objetivo de escena. Cómo hay un objetivo principal se manifiesta en cada una de las escenas del personaje. ¿Qué le cuesta al personaje para conseguir esos objetivos? Y cómo relacionar todo eso contigo mismo. ¿Qué más propone, Chabas, que podrías hacer? Bien, el paso número 5 es objetos internos. Para mí es un paso súper potente que a la cámara le gusta completamente. Toda cosa, lugar, persona o evento que mencione el texto propio y del compañero y que yo lo pueda adherir a imágenes mentales propias. Y que estén alineadas a lo que le está pasando al personaje. Bueno, si yo mi sustitución es mi papá, ¿qué es para mí el libro con relación a mi papá? Por ejemplo, yo que tengo aquí, tengo aquí un colgante de mi abuelo, pues en vez de un libro lo cambio por un colgante. Pero en ambos casos es sobre un abuelo, entonces me vale. Pero no porque sea mi abuelo, sino por el hecho importante para mí. Exactamente. Entonces, ese objeto interno, cuando, por ejemplo, el personaje dice cierta palabra, como dije antes, yo automáticamente voy a tener una imagen interna. Y esa elección es totalmente libre, es propia. Vos le das el valor que tenga que tener. Y lo importante es que sean imágenes mentales, no conceptos. Porque cuando es un concepto es muy difícil traerlo a la mente. Los objetos internos, dice Ivana, que deben de estar inherentemente unidos a los obstáculos. En este ejemplo que estoy poniendo en pantalla, que es la importancia de llamarse Ernesto, que tienen objetos un poco, pues un poco arcaicos. Pues aquí está sustituyendo tazas por vasos de plástico, sándwiches de pepino, que es algo muy caro, por Chivas Regal. Y tomar el té, pues, por unos tragos de alcohol. Vale, paso número 5 ya lo tenemos. ¿Cuál sería el paso número 6? El paso número 6 es compases y acciones. Bits and actions. Son como las pequeñas estrategias tácticas que tengo que ir siguiendo en la escena para lograr mi objetivo de escena. Cada vez que se produce un cambio en la línea de pensamiento dentro del libreto, se produce una alteración del compás. Y las acciones son mini objetivos. Los distintos enfoques con los que abordas tu objetivo de la escena de manera más eficaz y se llevan a cabo mediante la palabra y la conducta. Pregúntate qué deseas obtener, es decir, el objetivo de la escena. ¿Y cuál es el modo más efectivo, tanto verbal como conductual, de lograrlo? El texto vos agarrás, lo marcas, es decir, que en este bloque de texto, hacer que quieras que me acerque a ti. O sea, son como micro objetivos. O sea, sería el objetivo principal, el objetivo de escena y el objetivo de la frase o algo así. El compás de acciones es la pequeña estrategia para llegar a mi objetivo de escena. Sí, claro, que son estrategias que van concatenadas. O sea, son como cuáles son los pasos que tengo que seguir para lograr el objetivo de escena que me lleve al objetivo principal. Exacto, vale, vale, vale. Exactamente. Exactamente, pero eso lo va determinando cada actriz, cada actor. Cada actriz, cada actor va a ir marcando en el guión cuál cree que es el bloque de texto donde tiene que ir jugando ese micro tácticas. Pues vamos al paso número 7. Momento previo. Dice Ivana, lo que te ocurre antes del comienzo de la escena o de que el director grita acción. Esto te proporciona una plataforma física y emocional desde la cual avanzar. Es un hecho que me dé la urgencia para comenzar a pelear por mi objetivo. ¿Qué es lo que deseo? El objetivo de la escena. ¿Por qué lo deseo tanto? Eso te lo dan los obstáculos, las sustituciones y los objetos internos. Y el por qué lo deseo tanto en este momento te lo da precisamente el momento anterior. Porque como dice Nesti... Antes de arrancar escena, me imagino ese hecho con la sustitución... Vale. ...de esta necesidad para empezar a traccionar en búsqueda del objetivo. Es como si te quieres hacer un viaje y se acaban las ofertas en dos días... Pues... ¿no? ¿Cómo se aplica esto? Pues lo primero, dice Ivana. Primero tienes que determinar el acontecimiento personal que te ha de producir esa necesidad imperiosa. Lo segundo, tendrías que revivir este momento. Y lo tercero sería rememorar todos los detalles. Visualizar los factores sensoriales del lugar donde te encontrabas y de la persona que te acompañaba. Y de nuevo, obviamente, como siempre, tenemos que aplicar siempre la sustitución a esto. El siguiente paso es el paso número 8, que es lugar y cuarta pared. La cuarta pared sería, según Ivana, la dimensión del lugar que da privacidad al sitio donde actúas. Marcando una separación entre los actores, escenario y plató y el público, camarógrafos, etc. Si por ejemplo, la cuarta pared. Si estoy trabajando imaginariamente con mi mamá, ¿qué lugar me vincula emocionalmente con mi mamá? Ah, es eso básicamente. O sea, simplemente evocar un lugar en el que pueda ocurrir que persigas el objetivo. Exactamente. Y puedes vincular algunos objetos del set a tu sustitución. Si por ejemplo, mi objetivo de escena es recuperar el poder perdido. Y yo estoy tomando como sustitución un compañero mío de la primaria. Este compañero mío de la primaria que me hizo bullying. Mi objetivo es recuperar el poder perdido. Yo puedo utilizar el lugar y cuarta pared como el patio del colegio. Cuando personalizas los pisos, las paredes y el mobiliario del plató a partir de tu lugar, tienes que vestir también la cuarta pared. Es decir, en el ejemplo que poníamos del patio del colegio. Pues imaginaos que es un patio pequeñito, pues tendrá como cuatro paredes, ¿no? Bueno, pues una de esas paredes del patio coincidirá con la del público en la que están las cámaras. Pues esa también te la tienes que imaginar para que se produzca esa cuarta pared. ¿Y cuál sería el paso número 9? El paso número 9 son acciones. Básicamente, las acciones determinan el comportamiento y el comportamiento habla mucho más que las palabras, muchas veces. Sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que son todos aquellos gestos que hacen avanzar la acción. Obviamente las acciones, y casi siempre se van modificando los ensayos, y muchas veces cuando estamos haciendo la escena, hago algo que no estaba notado. Y eso también estaría relacionado con la sustitución, ¿no? De alguna forma. Sí, lo puedo relacionar con la sustitución, pero van a ver que muchas veces surge con lo que esté pasando en la escena. La acción, muchas veces uno es premeditada y en la escena surge algo completamente diferente. La acción se arma mejor en el ensayo. Cuando uno va ensayando, ensayando con el compañero, con la compañera, va probando diferentes cosas, termina tomando acciones súper más concretas. Dice Iván aquí que dice, los movimientos son la forma física que adoptan nuestras intenciones mediante el manejo de la utilería. Todo lo que hacemos que se traduce en un movimiento, cepillarse el cabello, lavar la vajilla, prepararse para acostarse. Por ejemplo, si yo estoy en una situación de bronca con voz y sin palabras rompo esto, el comportamiento está pesando mucho más que las palabras. Claro, es como, o sea, estoy rompiendo por no romperte a ti la cabeza, por ejemplo. Exactamente. Claro. Así de como es. Paso número 10. Monólogo interior. El diálogo que se desarrolla en tu cabeza, pero que no exterioriza verbalmente. Exactamente. ¿Cómo es, Nesty? Y trabajo con la sustitución. La idea es que no sea una línea de pensamiento estática, sino dinámica. Siempre a la sustitución. Vale. Por ejemplo, si yo ahora, vos estuvieras hablando y yo no estoy hablando en la escena. Hagamos de cuenta que yo, es una escena de recuperar el poder perdido. Vale. Y mi monólogo interno, mientras vos estás hablando... Por ejemplo, soy tu jefe y te he despedido y quieres volver al trabajo. Exactamente. Entonces, mi monólogo interno sería, ¿por qué me estás mirando con esta cara? No me mires con esta cara. Y me tenés que respetar. Como si le estuvieras hablando a la persona, pero no estás diciendo nada. Entonces, el pensamiento se empieza a volver dinámico hacia adelante. No es una reflexión que yo hago sobre vos. Vale. No sería, no me mires con esta cara, por favor, no me mires. Claro. El dinámico es, no me mires con esta cara porque te voy a matar, porque quiero que me des el trabajo que yo me merezco. Entonces, sería como todo aquello que le quieres decir al personaje, pero no lo estás diciendo. Exactamente. Vale. Según Ivana, el monólogo interior puede contener todas estas cosas. Pensamientos y ideas de lo que se va a decir a continuación. Pensamientos sobre lo que se ha hecho. Interpretaciones acerca de lo que te están diciendo. Recuerdos de tu historia en relación al otro. Cualquier cosa que les aprobarías si dijeras en voz alta. Y te mantiene el objetivo de escena. Te mantiene como en el rumbo hacia el objetivo de escena. Se intenta ganar ese objetivo. Claro, si en este ejemplo es, vuélveme a contratar, pues esa rabia me puede llevar a decir, que me contrates, coño. Que a lo mejor es la última frase de la escena, yo qué sé. Exactamente. No solo es la línea de pensamiento cuando vos estás hablando, sino cuando estoy hablando yo. Cuando yo estoy hablando, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, que por ejemplo es como, si digo un te quiero y lo de fondo es, no me, olvídame. Exactamente. Es el monero interno. Eso sería lo que llama Stanley Blaschke tal cual el subtexto. O sea, es justamente eso. Es lo que está debajo del texto, que influye en el texto y cómo se dice el texto. Exactamente. Pero acá en técnica chava que está siempre referido a la sustitución. Vale. Pues ya nos quedarían dos pasos. Las circunstancias anteriores sería el paso número 11. ¿Esto qué es? Las circunstancias previas del personaje. ¿Qué es lo que hacen? El personaje hasta este momento. Vale, ¿y cómo dice Ivana que hay que aplicar esto? Lo primero, dice que tienes que indagar en las circunstancias fijándote en qué dicen los personajes de él y qué dice él mismo para poder construir la historia del personaje. Por otro lado, explorar las razones que le llevan a sus decisiones, tanto en lo social como en lo laboral. Y por último, como siempre, hay que relacionarlo con la sustitución. Pero la circunstancia previa se personaliza con la sustitución. En una escena se muere mi padre y a mí no se me ha muerto mi padre, pero se me ha muerto mi abuelo. Vale, pues uno de los eventos es la muerte. Entonces, si en la obra, por ejemplo, el personaje se va de vacaciones con su padre antes de morirse a Benidorm y yo me he ido con mi abuelo de vacaciones a Cuenca, pues yo sustituyo el momento de irse de vacaciones a Cuenca con mi abuelo. Exactamente. Y muchas circunstancias previas están adheridas a obstáculos. Y volvemos al ejemplo de Laura, del suelo de cristal, que es coja. Una circunstancia previa es que ella es coja. ¿Y el último paso? Bueno, el paso número dos es dejarlo ser. O sea, básicamente, con el entrenamiento, soltarlo. Cada día uno lo va a poder soltar más, como dijimos al principio de la conversación. Si no puedes tener los 11 pasos previos, que tengas un par. Empezar por lo menos por 3 o 4 pasos. Vas a construir en base a eso. La idea es que uno, después de que tiene todo ese escenario armado en la cabeza y acá, porque la técnica es pasar de acá a acá, y que se transforme en algo impulsivo, una vez que lo tengo acá, ahí lo voy soltando. Dice Ivana, no pienses en el trabajo, exceptuando el objetivo de la escena. No trates de recordar tus elecciones, ten confianza. Permite que la información que aprendiste durante tu análisis del libreto y los ensayos impregne tus sentimientos y necesidades y los induzca a revelarse. Esto también dejará espacio para que escuches realmente al otro actor o actores con quienes compartes la escena, porque no tendrás la mente ocupada en pensar en tu trabajo previo. Si vos estás usando técnica chava que en un set estás grabando una película, el director no te va a decir, alto, ¿qué paso de técnica chava que estás usando? No te van a preguntar nunca. Claro, claro. Lo importante es que a vos te funcione, que trabajes del impulso de la verdad escénica, que sea verdadero para vos. O sea, no te olvides de que aunque tienes que pensar y hacer las cosas y crear, al final el benedicto final de si funciona o no es la escena y tienes que dejarlos en la escena. Exactamente. Entonces, los doce pasos son esto de transformar la técnica en algo impulsivo, en algo que sea impulso, que sea verdadero para vos. Es práctica, es entrenamiento. Claro. Las técnicas actuales son como deporte, uno tiene que aprenderlas para ir soltándolas. Tomar decisiones actuales, la técnica va a tomar decisiones actuales y siempre para ir aprendiendo la técnica e ir mejorando y saliendo de la zona de confort, tomar riesgos. ¿Qué es lo que termina valorando el espectador? Esto de tomar riesgos, en ensayo, tomar riesgos. O usar objetos internos que sean arriesgados, sustituciones que sean arriesgadas. Porque vas a decir, uy, pero ¿cómo usar el dolor y la pena y la necesidad del artista? No es un poco doloroso, sí, pero la técnica va en utilizar ese olor y ganar, utilizarlo a favor del personaje. Sí, como de manera catártica, no te vas a hacer daño con la técnica realmente. Exactamente. Porque de hecho, si te haces daño con la técnica, la técnica estarías perdiendo y por tanto no te serviría. Exactamente. Además de los doce pasos que tiene la técnica, hay un montón de otros ejercicios que son complementarios a los doce pasos que estuvimos viendo recién. Vale, sí, mira, de hecho lo voy a poner aquí en pantalla. Este es el libro y tenéis aquí el índice. Lo que hemos visto es esto, que sería como básicamente la parte central de la técnica, pero veis aquí abajo que hay otros pasos que son a los que se está refiriendo Nesty. Entonces esto dices que está relacionado con los doce pasos, pero son como ejercicios aparte para aquí exactamente. Bien, por ejemplo, diario emocional es para encontrar la sustitución e información sobre la sustitución. Y esto obviamente también requiere práctica para ir accediendo a este subconsciente. Forzar como tu subconsciente a mostrar cosas que a lo mejor no quiere mostrarte. Exactamente. Y bueno, es cuando empiezo a tomar riesgos también. Pues tendríamos el diario emocional, pero hay un montón de más cosas, ¿no? Hay muchos ejercicios que tienen la técnica que parten de la imaginación para evocar, por ejemplo, diferentes drogas, para evocar borracheras, dolores, evocar embarazos. Es súper interesante y trajan todo de la imaginación. ¡Guau! Oye, ¿qué parece? Se lo voy a preguntar a ellos también. ¿Os parecería que hiciéramos una segunda parte de esto con Nesty y que nos explicase estas técnicas para solucionar, digamos, problemas actorales específicos? Si os interesa, ponedmelo en los comentarios y dadle like a este vídeo. Y de momento lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Un placerazo, Nesty, de verdad. Me parece de un valor inenarrable realmente el que te hayas prestado a hacer esta entrevista y explicar cómo los entresijos de la técnica me parece que tiene mucho valor, que la gente que nos ve lo va a saber apreciar. Y que bueno, ¿quién sabe? A lo mejor hay alguien de quien nos ve que le interesa la técnica, que incluso quiere estudiarla. Bueno, de hecho tú sigues dando cursos, ¿no? Y sigues dando clases. Sí, yo enseño la técnica acá en Argentina. Hay diferentes profesores de la técnica Chabak en diferentes partes del mundo. En España está Frank Feis, que da la técnica. Hay en Colombia, en Brasil, bueno, hay un montón de partes del mundo. Ahí en la página web de Ivana están el listado de profesores que enseñan técnicas Chabak alrededor del mundo. Hay que darle oportunidades a las técnicas actuales. A mí me gusta que un actor, una actriz, dedique tiempo a una técnica actual. No es que, por ejemplo, estudiar Chekhov, o estudiar Chabak, o estudiar Stanislavski, hagan solamente unos meses y listo. Para mí, las técnicas hay que realmente entenderlas, hacerlas propias, sobre todo hacerlas propias, y ver si no funcionan. Bueno, yo los invito a probar técnica Chabak, con cualquier profesor de técnica Chabak del mundo, y sobre todo con Ivana, que está en Los Ángeles, que es súper, súper, súper buena maestra. La verdad es un placer escuchar una clase de Ivana. Bueno, pues con esto yo creo que nada más, vamos despidiendo. Y simplemente deciros, como siempre, chicos, que nos vemos en el próximo ensayo. ¡Adiós! Suscríbete, suscríbete. ¡Adiós! ¡Adiós!